La Universidad Estatal de Milagro, mediante su proyecto de producción y desarrollo estratégico, realizó la tarde de este día, miércoles 24 de febrero, la graduación de alrededor de 80 auxiliares de enfermería en la ciudad de Machala. Bueno, muy contento, sí, es un paso, un logro más que se ha adquirido y gracias a la Universidad de Milagro por haberme dado la oportunidad de prepararme un poco más y así seguir adelante. El acto de certificación contó con la presencia de docentes de la carrera, autoridades de la universidad y los padres de familia. Por su parte, los graduados demostraron su emoción al dar este paso en su vida profesional. Siente de ejercer con amor nuestra profesión. La ceremonia fue solemnizada por la magíster Patricia Campo Verde, coordinadora, y que recalcó la importancia de que los profesionales, y quien recalcó la importancia de que los nuevos profesionales recuerden las técnicas aprendidas en las aulas de clase, y sobre todo los valores humanos que debe tener un profesional de la salud. Con cámaras de Cristian Kinder, reportó para TV Oro Canal 2, Gabriela Morocho.